Estamos analizándolo justamente, lo estamos conversando justamente en estos días. Todavía no tenemos nada para anunciar sobre el tema porque está todo en estudio. ¿Y que deberías hacer una prórroga del contrato hasta que se defina? Sí, acá lo que tuvimos un problema muy serio y que todavía no ha terminado, que es la pandemia. Entonces, bueno, parte de lo que se está evaluando tiene que ver con la situación de la pandemia. ¿Y es activa que el municipio pueda administrarlo por administración propia? Es complejo. La administración de la municipalidad es compleja. Más en estos tiempos de pandemia es complicado. ¿Se conoce por qué dejó de operarlo el municipio? Hace muchísimos años. Esto es una decisión que se tomó en los fines de la década del 80, creo. Se tomó esta decisión y a partir de ahí lo tiene este concesionario. Hubo una renovación también y hoy estamos evaluando toda esta situación. En el caso de que se decida que continúe en manos privadas, ¿se llama a una licitación? Seguramente hay que llamar a la licitación. Sí, estamos analizando esto justamente para no resentir el servicio que se pueda brindar de la mejor manera posible a los vecinos. ¿Y en qué radica la complejidad para que lo administre el municipio? Parte administrativa, cantidad de empleados, los empleados. Bueno, hay un montón de cosas. Es incorporar un servicio más que hoy lo está brindando un concesionario que lo tiene que administrar la municipalidad. Entonces, bueno, esas son las complejidades que vienen cuando uno incorpora un nuevo servicio a los vecinos. ¿Y una nueva ubicación también está en discusión? No, en principio no se está hablando. En principio no se está hablando de una nueva ubicación. ¿El municipio ha hecho algún control de esta concesión del cementerio? ¿En qué estado está también el cementerio? Son los controles periódicos que se establecen, que tienen que hacerse como cualquier servicio. ¿Y ha hecho alguna, digamos, evaluación, digo, si se han hecho inversiones, si se han mejorado, digamos, en qué situación está hoy el cementerio? Hoy están, no tengo acá, no quiero aventurar que están todas las inversiones hechas, porque no tengo el informe aquí a mano. Lo que sí puedo decir yo como intendente, no he recibido quejas del actual concesionario, no me han llegado a mí. Como intendente a mí me toca recibir quejas muchas veces cuando algún servicio es deficiente o tiene algún problema. En el caso de la concesionaria del cementerio no he recibido ninguna. Eso es lo que yo puedo decir. No sé, eso es lo que también está en evaluación de acuerdo a los informes que tengamos y todo lo que hace a esta concesión, que no lo tengo yo en este momento. Gracias por ver el video.